Belcalis Marlenis Almanzar, mejor conocida por su nombre artístico, Carrie B, sorprendió a más de uno al demostrar su enorme gusto por los éxitos musicales de la cantante Ana Gabriel. A través de sus redes sociales, la rapera de 27 años reveló ser una gran admiradora de la artista mexicana al interpretar su tema musical, ¿Quién como tú? Ataviada con un traje de baño de dos piezas en tono morado, pareo, peluca rosada y con un micrófono y vino tinto en mano, Carrie B cantó a todo pulmón la popular canción de la mexicana y que se convirtió en todo un éxito a finales de los 80. Carrie B no solo cantó el tema de Ana Gabriel, sino que también meneó sus caderas al ritmo de reggaetón. No es la primera vez que Carrie B, quien recientemente mostró el monumental tatuaje que tiene en la parte trasera de su silueta, saca a flote a la latina que lleva por dentro. En otra ocasión, la cantante sorprendió a sus fans en Instagram Live, donde interpretó varias canciones en español, entre ellas Amor Eterno de Juan Gabriel.